horóscopo de virgo para hoy lunes 21 de noviembre de 2022 tendrás suerte en los asuntos de dinero virgo prueba hacer alguna inversión en el trabajo van a valorar tu iniciativa plantea todo lo que se te ocurra no te agobies con tus jefes lo estás haciendo bastante bien y lo saben el diálogo tendrá que estar presente en todas las relaciones que tengas si has tenido problemas con alguien háblalo verás cómo se soluciona conocerás muy pronto a una persona que te resultará bastante interesante en el amor vas a abrir una nueva etapa en tu vida sentimental que debes aprovechar tendrás fuerzas para reponerte de cualquier malestar te sentirás muy bien deberías tomar unas vitaminas para subir las defensas te puedes resfriar tienes algo de inestabilidad a causa de los problemas pero es temporal parece que las cosas no marchan en la salud ni hacia delante ni hacia atrás ten paciencia cada día tu horóscopo aquí suscríbete y entra también en videntes puntocom